Desnudándote en mi mente Qué bueno que te encuentro sola, María Elisa Mañana voy a ir de paseo en bicicleta con mis amigos ¿Quieres venir conmigo? ¿En bicicleta? De broma Recuerda que de chica no pude aprender No, de menos Rolando tiene una doble, él te puede llevar Pide la permiso a tu mamá No me acuerdo Tienes que hacerlo, María Elisa Tienes que alejarte de ti, Loreto El padre Gervasio le aconsejó para que me deje salir sola a la calle Fíjate que en la sacristía conocí a un militar que me siguió Mientras mamá se confesaba, me dijo que quiere ser mi amigo ¿Qué le contestaste? Que a mamá no le gusta que yo tenga amistad Ay, María Elisa Ya te dije que necesitas separarte de tu mamá Porque ya pareces estampilla, pero a un sobre ¿De qué hablan? ¿De qué? De que necesito una estampilla, tía Voy a buscarla al despacho de mi papá ¿Qué te decía Alondra? Me invitaba para mañana a dar una vuelta en bicicleta Por lo visto esa mujer insiste en volverte maromera De ninguna manera irás con ella ni a la esquina No encontré en la estampilla Tía, ¿dejas ir a María Elisa un paseo? No ¿Pero por qué? Protundamente no Andar en bicicleta es muy saludable Los doctores lo recomiendan No importan los doctores Y de una vez por todas te exijo que excluyas a mi hija de tus locas ideas Que nada bueno aportarán a su vida María Elisa ya no es una niña, tía Y me gustaría saber su opinión María Elisa ¿Te gustaría ir al paseo? ¿Escuchas? Sí, Alondra Pero No debo ir si mi mamá no acepta Pues entonces, primita No puedo hacer nada por ti Los mandamientos de la ley de Dios son diez Los mandamientos de la ley de Dios son diez El primero amarás a Dios sobre todas las cosas El primero amarás a Dios sobre todas las cosas El segundo Repítanlo todos cinco veces hasta que se los aprendan El primero amarás a Dios sobre todas las cosas Repasando los mandamientos de la ley de Dios Debe haberlos aprendido cuando era niño Sí María Elisa, los aprendí Pero ya se me olvidaron Le agradecería que se marchara No me puede correr La casa de Dios es la casa de todos Si viene mi mamá y lo ve a usted aquí Le causará un disgusto No me lo perdonaría Me voy con la condición de que me dé un masito ¿Un masito? ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? Se me ocurre Porque tengo mucho interés en usted Es que si mi mamá lo encuentra hablando Me es capaz de De matarlo Ah, caramba Pero no importa Como militar estoy dispuesto a morir por un ideal Ya sea por la patria O por una muchacha tan simpática como usted Ya llegó el señor Ya llegó el señor El séptimo El séptimo No hurtarás El séptimo No hurtarás El octavo El día Aprende bien los mandamientos Más tarde Más tarde vengo por ti El noveno Ya vas a terminar Te espero en la última banca Rezando mi nombre El décimo El décimo Señorita Ese gendarme Ese gendarme que me besó No es mi papá Cállate por favor Voy a sentarte y no hablas Voy a mi cuarto mamá Porque vengo cansada Dos horas de estar repitiendo lo mismo Es fastidioso Debes sentirte contenta De estar ayudando al padre Gervasio Dando catecismo Desde luego Te aseguro que no faltaré ni un día Muy bien hijita Fuera del convento Debes seguir una vida ejemplar Pero el padre Gervasio No quiere que me acompañes a todos lados Así lo haré María Elisa Mientras no salgas con Alondra Yo confiaré en ti Soy la envidia de mis amigas ¿Por qué? No todos tienen el privilegio De tener una hija religiosa Y un hijo que pronto Se ordenará sacerdote Gervasio Se habrá quedado en casa Bien cuidada por Loreto Hace bien en vigilarla La cercanía de Alondra Representa un gran peligro Para una muchachita tan buena A pesar de todo Es el batiza más Alondra Porque siempre está sonriendo La prefiero la deshabida De la pobre María Elisa No hagas comparaciones Edumiguel La hija de Loreto es diferente Pues se educó a mi momento Pero con ese gesto tan triste Me hace pensar que en su vida de religiosa La muchacha no ha sido feliz Los tamales que hace son riquísimos, Lirada Un día de estos invitaré al padre Gervasio Y al padre Simón para que los prueben Pues nada más Me avisa desde antes Porque la otra vez que los trajo a cenar Uy, comieron harto Otra vez en la ventana ¿Cómo eres desobediente, María Elisa? Veía a Alondra que se está despidiendo de sus amigos Salir en bicicleta Y con tres hombres ¡Qué desabachatez! Mi hermano tiene la culpa de ese libertinaje Alondra no hace nada malo, mamá Se divierte y no la pasa tan aburrida como yo Pero tú eres una señorita limpia y recatada Con tu vigilancia no me queda de otra ¿Qué dijiste? Nada, mamá Nada No tienes idea, Alondra La emoción que sentí cuando vi a Raúl sentado entre los niños Repitiendo los mandamientos Pues estoy segura que le gustas mucho ¿Y te pedí una cita? Sí, pero en eso llegó mi mamá ¡Otra vez! Se va a aburrir de seguirte Eso mismo pienso yo ¿Sabes? Si esta noche vamos a la serenata Quizá ahí lo encuentres Mi mamá no va a aceptar ¡No seas pesimista! Alondo siempre ha ido Hoy va a ser un evento especial Y no creo que se pierda de escuchar la orquesta ¿Y de qué me servirá ir si ella no se separa de mí? Tú déjalo de mi cuenta La sentamos en una banca Y tú y yo nos vamos con mis amigos A la hora de la cena le voy a pedir permiso Pero tú ayúdame Sí, Alondra Te prometo hacerlo ¿Por qué quitas esos lugares, librada? Las señoritas no van a cenar Porque pues no quieren engordar Tonterías Esas son ideas de Alondra La niña María Alicia dice que guardaba dieta en el convento No era dieta Era el ayuno riguroso que debe llevar un buen cristiano Van a merendar antes de irse a la plaza mayor Dicen que la música va a estar bien bonita ¿Y quién dice que vamos a ir? Porque a usted siempre le ha gustado ir a la serenata Pero ahora no Me torcí un pie cuando salí del rosario y me duele mucho Voy a llamar a las muchachas para que bajen Mentirosa, ni le duele nada Iba a llamarlas Aquí estamos, tía Sabemos que eres muy puntual a la hora de tus alimentos Librada, sirve los tamales Gracias, tía Pero solo voy a tomar un vaso de leche Necesitas comer Mi hermano me recomendó cuidarte tus alimentos No quiero tamales, tía Lo siento Te los comes Yo tampoco quiero, mamá ¿Ya te convenció tu prima para guardar la línea? Tiene razón, tía Loreto Debemos comer Porque en la serenata caminaremos mucho alrededor del kiosco ¿Quién dice que vamos a ir? Siempre te ha gustado oír la música de la plaza Pero esta noche no Porque al salir del rosario me falceé un pie y me duele al caminar Te llevaremos muy despacio Y te sentaremos en tu banca preferida He dicho que no iremos Tocará una bonita orquesta, mamá Ya sabes que una orden mía no se discute ¿Puedo retirarme, mamá? Me dale la cabeza y quiero acostarme Que Dios acompañe tus sueños, hija ¿Por qué eres así, comadre Elisa, tía? Está de vacaciones y nada de malo hay en que quiere ir a la plaza Donde también estarán las hijas de tus amigas No tengo por qué darte explicaciones María Elisa no va Pues entonces tendré que ir sola Tampoco Ninguna de las dos No te estoy pidiendo permiso, tía Mi padre me tiene confianza Te equivocas No estando baldomero Mis órdenes se respetan Pues iré No saldrás de esta casa No saldrás Está bien Como siempre, tú ganas, tía ¿Qué consigues con llorar? Cuando tía Loreto te dijo que no irías Guardaste el más profundo silencio ¿Y qué querías que hiciera? Insistir, necear, llorar, patear hasta conseguir tu deseo Quisiera ser como tú y tener fuerzas para rebelarme Pero no me atrevo Pues entonces a la cama y deja de llorar Perdiste la oportunidad de ver a Raúl Porque te aseguro que él también va a ir ¿De verdad quieres ir, María Elisa? Sí, Alondra Pues entonces iremos ¿Pero cómo? De la misma forma que una vez abandoné mi internado Escapando Escaparemos por aquí ¿Escaparnos? ¿Por la ventana? Sí Ay, no te preocupes Apresúrate y no preguntes tantas cosas Esta noche nos vamos a divertir mucho Ahora hasta me alegro que tía Loreto no irá con nosotros ¿Mi mamá nos descubre? No, no lo creo Está en su cuarto muy ocupada, sumándose el pie ¿Puede venir a buscarnos? Pondremos en la cama los cojines y así creerá que estamos dormidas Madre Celestia nos ayude No empieces con tus letanías ¿Has de acuerdo en escapar? Sí, Alondra Así me gusta, que seas valiente Mi mundo no se hizo para los cobardes Tengo un vestido bonito que vamos a divertir Vestido de fiesta no tengo No, no te preocupes Te voy a prestar uno de los que más te guste Yo me encargo de que esta noche la pasemos muy mal No, no te preocupes No, no te preocupes Amén No, no te preocupes No, no te preocupes Y te preocupes I ponemos en el Yo lo sé ¡Gracias!